Hola guerreros, aunque les puedo decir que el problema mas grande es entrenando no suficiente que entrenando excesivamente, algo como sobreentrenamiento existe y no puede ser negado. Sobreentrenamiento es un fenómeno complejo y no es solamente físico, sino también mental. Hoy hablaremos sobre 7 señales que demuestran que tal vez están sobreentrenando y les daremos 6 soluciones como evitarlo. Vamos! Amigos, tengo mi propia experiencia de sobreentrenamiento y les puedo decir que es mucho mejor escuchar a su cuerpo y prevenirlo. Cuando cuidan a su cuerpo como si fuera una planta, así va a crecer y desarrollarse. Si sienten solamente un síntoma de los que les daremos hoy, es muy poco probable que tienen sobreentrenamiento, pero cuando llegaran a estar sobreentrenados sentirán varios síntomas a la vez. Entonces la primera señal es, tienes problemas con quedarse dormido y dormir bien en la noche. Entrenando demasiado de manera intensiva aumenta las hormonas que se llaman epinefrina y norepinefrina. Estas hormonas conocidas como hormonas de lucha y huida son responsables por las cosas como presión de la sangre elevada, estado de alerta alta y aumento de enfoque y energía. Son cosas increíbles cuando de verdad las necesitas, por ejemplo estas huyendo de un oso, pero no tanto cuando estas acostado en su cama tratando de quedarse dormido. Si tienes problemas recuperándose bien del entrenamiento, tal vez estos hormonas no han tenido chance de volverse a los niveles de descanso. Pero también hay que tener en cuenta que los problemas con sueño pueden estar causados por muchos otros factores, como consumiendo mucha cafeína tarde en el día. Así que deben asegurarse que ninguna otra cosa está afectando a su sueño antes de hacer la conclusión que están sobreentrenando. La segunda señal es, su rendimiento físico en los entrenamientos se está cayendo. La manera más segura de decir que están sobreentrenando es observando su rendimiento físico. Si te sientes más débil de lo normal y esto con tiempo solamente se empeora, es una señal que tal vez necesitas descanso. Los síntomas de rendimiento reducido incluyen su fuerza de agarre va debilitando, hay menos fuerza y poder, reducción de resistencia y explosividad. Pero no se puede confundir esto con un entrenamiento malo. Se necesitan varios entrenamientos malos seguidos para hacer las conclusiones. También si últimamente su alimentación y descanso eran malos, tal vez eso fue la verdadera razón. La tercera señal es, sus entrenamientos se sienten mucho más difíciles de lo que deben ser y se sienten desmotivados. Han tenido la situación cuando están en la mitad de su entrenamiento normal, sintiéndose muy agotados y preguntando a si mismo como en el mundo voy a terminar esto si solamente voy en la mitad. Sintiendo esto una vez no es la señal de sobre entrenamiento, a veces acumulamos el estrés durante el día y esto afecta nuestro entrenamiento. Pero si constantemente se sienten agotados en la mitad de sus entrenamientos normales, esto es una señal que necesitan descanso. La cuarta señal es la pérdida de apetito y problemas digestivos. Cuando su cuerpo no puede manejar el estrés externo causado por sobre entrenamiento, el cuerpo pone menos prioridad en digestión. Debido al hecho que el cuerpo necesita recursos para digerir la comida, su apetito se puede reducir significativamente en el estado de sobre entrenamiento. La pérdida de apetito y problemas digestivos también pueden estar causados por otros factores como fiebre por ejemplo, por eso si no han tenido mucho apetito hoy, esto no significa inmediatamente que ya están sobre entrenados. La quinta señal de sobre entrenamiento es te enfermas mas seguido. Por el hecho que te pone su cuerpo en mucho entrenamiento exigente, el cuerpo empieza a usar los recursos de otros lados para cumplir la demanda de recuperación. Así que su sistema inmuno se puede debilitarse a favor de recuperación de sus músculos, articulaciones y nervios. La sexta señal es dolores raros en todo el cuerpo. A diferencia de las lesiones, estos dolores se pasan en unos días si dejas a su cuerpo descansar. Si has tenido los dolores raros en su cuerpo, ultimamente toma esto como una señal de advertencia. Obviamente no se puede confundir estos dolores con los dolores que uno tiene por hacer ejercicios con mala técnica. Si eres principiante y cometes errores en la técnica de ejercicio, esto puede ser la verdadera razón. Y la séptima razón es la agitación, mal humor, estrés y hasta depresión. Sobre entrenamiento afecta significativamente las hormonas de estrés, incluyendo cortisol y epinefrina. Este desbalance hormonal puede causar los cambios de humor bruscos, irritabilidad y incapacidad de concentrarse. Algunas personas toman los entrenamientos de una forma muy seria y incapacidad de lograr ciertos objetivos pueden causar un estrés crónico y hasta depresión. Amigos, de nuevo, si solamente tienen un sintoma, tal vez no es el sobre entrenamiento, pero si tienen la mezcla de varios sintomas es una advertencia que deben dar el descanso a su cuerpo. Y de nuevo, no deben confundir el sobre entrenamiento con falta de sueño, estrés extremo en algún día particular, mala alimentación o hidratación o cambiando los patrones de entrenamiento, por ejemplo, haciendo el entrenamiento en la otra hora de lo normal. A veces los problemas pasan y nos afectan. Si has tenido un entrenamiento malo, trata de entender lo que lo causó. No supongas que estas sobre entrenado solamente por eso. Todos tenemos los días malos. Es la parte del entrenamiento. Superalo y vuelva a los entrenamientos mas fuerte. Ahora les daré 6 consejos como evitar sobre entrenamiento. El consejo numero uno, entrena tan seguido como el cuerpo le permite recuperarse. Todos nosotros tenemos las capacidades diferentes y niveles de tolerancia cuando se trata de estrés de entrenamiento. Algunas personas se recuperan rápido de los entrenamientos frecuentes y de alto volumen. Otras personas no pueden tener tanto entrenamiento pesado cada semana. Por eso su entrenamiento no puede ser igual a lo de las otras personas. Si es necesario, tienes que hacer ajustes a su entrenamiento para asegurarse que tienes buena recuperación. El consejo numero dos, a veces tienes que tomar una semana de recuperación. El objetivo de semana de recuperación es dar descanso a su cuerpo después de meses de entrenamientos intensos. Durante esta semana pueden descansar completamente o hacer unos entrenamientos muy ligeros solamente para hacer su sangre fluir. Puedes tomar una semana de descanso de este estilo cada 6-10 semanas de entrenamiento o puedes tratar de sentir su cuerpo y tomarla cuando sientes que estas sobre entrenando. La primera opción es mejor porque es mucho mejor prevenir sobre entrenamiento que tratar de curarlo. El tercer consejo es come suficiente calorías, preferiblemente de comidas enteras y no procesadas. Asegúrate que tienes suficientes macronutrientes y que tomas suficiente agua. El cuerpo humano necesita nutrición para crecer y repararse y es importante respetar esto. En muchos casos cuando uno no puede aumentar de masa muscular y recuperarse bien de los entrenamientos, esta es la verdadera razón, mala alimentación. Ponen mucho enfoque al entrenamiento pero la alimentación es muy mala. En nuestra página web hay sección de calculadores de calorías que deben consumir en el día. Si quieren aumentar de masa muscular diario tienen que consumir 200 calorías mas de lo que dice que es su norma diaria de calorías. Si quieren bajar de peso obviamente tienen que consumir menos de lo que es su norma diaria. Estas calorías deben ser de calidad, los carbohidratos que comen deben ser complejos, o sea provenir de los granos enteros, las grasas deben ser saludables proveniendo de las fuentes como aguacate o aceite de oliva y proteínas deben provenir de las carnes magras y no procesadas. El cuarto consejo es duerma. Muchas personas sacrifican su sueño para poder ir a la fiesta o poder trabajar o estudiar mas. Pero durmiendo menos reduce su rendimiento, la falta de sueño con tiempo se acumula a algo que se llama la deuda de sueño. Entre mas noches pasas durmiendo menos que deberías, la mas grande se pone esta deuda. Esto te pone en el estado de bajo rendimiento, falta de enfoque y las capacidades atléticas reducidas. Según muchos estudios, un adulto en el promedio necesita entre 7 y 9 horas de sueño diario para funcionar en sus niveles optimales. 8 horas es buena meta para lograr. Si todavía eres un adolescente, durmiendo mas sera aun mejor. Hay un porcentaje de personas que pueden funcionar bien con mucho menos sueño, pero este porcentaje de personas es muy bajo. El consejo numero 5, no hagas cada entrenamiento hasta un desgaste físico total. Aunque es necesario tener los entrenamientos muy intensos físicamente y psicológicamente para progresar, haciendo todos los entrenamientos de esta manera no va a hacer ningún beneficio. Si hiciste un entrenamiento dando 110% de si, después puedes hacer unos entrenamientos menos intensos dejando el lugar de entrenamiento todavía con un poco de energía. Por ejemplo, a mi me desgastan mucho los entrenamientos de calistenia con peso o con pesas rusas. Después siempre hago un entrenamiento con el peso corporal o para algún grupo muscular localizado antes de volverme a hacer un entrenamiento tan pesado otra vez. Y el consejo numero 6, escucha a su cuerpo y haz ajustes. Te sientes muy bien y progresando, haz un poco mas. Te sientes terrible y estancado, haz menos o coge un poco menos de peso. Es simple y confiable escuchar a su propio cuerpo. Independientemente de que programa de entrenamiento estas usando, puedes llegar a sentirse estancado y es su responsabilidad reconocerlo y hacer los ajustes. Pero cuando te sientes maravilloso, obviamente es la hora de ir por mas y romper todos sus récords personales. Amigos, ya saben todos los síntomas de sobreentrenamiento y lo que hay que hacer para prevenirlo o curarlo. No olviden que el mejor guerrero es el guerrero educado y suscrito a nuestro canal. Nos vemos.